En su discurso decía de investidura, hemos acordado con Podemos reducir el número de altos cargos, asesores y puestos eventuales, tanto en la estructura de los departamentos como en las empresas e institutos públicos. Pues bien, señor Lambán, los datos nos han facilitado y están en el portal de transparencia. Desde la constitución del actual Gobierno ha aumentado un 26% el personal eventual.